Esto es un compromiso que se está asumiendo para que en cada rincón de la República Dominicana esta inclusión se pueda lograr. Estuve hablando con una señora preciosa que ha llegado desde Dajabón en esta oportunidad. Por aquí está mi señora, igual sé que contamos con representación de todas las provincias de la República Dominicana. Qué bueno, sí, señor Cati, es posible. Es posible, y se van dando pasos. Gracias también, además de todas esas organizaciones que durante años, gracias a esa voluntad férrea de dominicanas y de dominicanos, han marcado una diferencia, han hecho algo por esta población con trastornos del espectro autista. Gracias a su iniciativa, gracias a ese profundo amor que siente por la niñez en la República Dominicana. Gracias a que es una mujer muy justa, que siempre busca el equilibrio y la justicia en las cosas que hace. Pues ella ha ido adelante con esta revolución preciosa, generando un despertar maravilloso, creando un proyecto grandioso que ya está siendo visto como proyecto modelo, bendito sea Dios, como proyecto modelo por muchos países de Iberoamérica. Se creó el CAID y ha habido una gran diferencia. Se están tocando vidas así, con una lucecita preciosa, con muchísima voluntad. Es el momento de escucharla, señoras y señores. Con nosotros, nuestra excelentísima señora Cándida Montilla de Medina, primera dama de la República Dominicana. Gracias, Yagna. Doctor Javier Tamarit, conferencista invitado. Licenciada Catalina Andújar, representante permanente en República Dominicana, OEI. Doctor Moisés Taveras, director general del CAI. Licenciada Malta Rodríguez, despacho primera dama, invitados especiales nacionales e internacionales, amigos de la prensa, señoras y señores, muy buenos días. Me complace profundamente darles a todos y a todas la bienvenida a esta hermosa ciudad de Santo Domingo. Que acoge el Congreso sobre avances y desafíos para la atención inclusiva de las personas con trastornos del espectro autista. Esta iniciativa es auspiciada por el despacho de la primera dama en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El tema que nos ocupará durante los próximos días reviste una especial importancia, no sólo para el campo estrictamente profesional y terapéutico, sino también para la construcción de la ciudadanía democrática. En muchas de las constituciones de los países iberoamericanos, la inclusión de las personas con discapacidad es ya un derecho fundamental. La Constitución Dominicana es tasativa al respecto, en su artículo 39, sobre el derecho de la igualdad, establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, por lo que no puede ser discriminadas en otras condiciones por discapacidad. El artículo 58 sobre protección de las personas con discapacidad es inequívocamente específico cuando establece como responsabilidad del Estado promover, proteger, asegurar el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política. Que este deber del Estado haya sido constitucionalizado por nuestros constituyentes expresa de manera clara la preocupación de la sociedad dominicana respecto a las condiciones que afectan una parte no desneñable de la población. Si bien en el país no existen estadísticas sobre las personas con algún trastorno del espectro autista, los datos aportados por la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2013, elaborada por la Oficina Nacional de Estadísticas, nos permiten inferir la magnitud del problema. De conformidad con esta encuesta, el 7% de la población dominicana, lo que equivale a 708.592 personas, está afectado por algún tipo de discapacidad. De este total, el 21.2% sufre de lo que se cataloga en la encuesta como discapacidad intelectual. De estas cifras, el 11.9% está afectado por limitaciones del habla y la comunicación. Dado que las categorías utilizadas por la Oficina Nacional de Estadística son generales y descriptivas, la inferencia de que el 11.9% con limitaciones del habla y la comunicación y el 21.2% con discapacidad intelectual sufran algún tipo de trastorno del espectro autista, no deja de ser arriesgada. En pero, sí nos sirven de pista para identificar la dimensión de la condición que afecta la interacción social y personal de un grupo relevante de nuestra población dominicana. Si estas cifras bastan por sí mismas para crearnos una honda inquietud, mayor efecto aún nos provoca saber que 25.294 niños y niñas con edad descomprendida entre 0 y 9 años caen en alguna de las categorías estudiadas por la encuesta y en ocasiones reúnen más de una condición limitante. Añade en la encuesta que el 38.4% de los niños y niñas en este rango de edad, es decir, 9.712, se ubican en el grupo de las personas con discapacidad del habla y la comunicación y el 43.3% equivalente a 10.952 de ellos caen entre quienes tienen discapacidad intelectual. Otros datos citados por algunas instituciones que trabajan con personas con trastornos del espectro autista, cifran en 9.700 los dominicanos y dominicanas en esta condición, incluidos los adultos. Pero estas son cifras obtenidas sobre la base del cálculo internacionalmente admitido de que cada 100.000 personas, 88 padecen algún trastorno del espectro autista. De todos modos, es inevitable que necesitamos con urgencias políticas públicas que permitan proveer atención inclusiva a las personas con trastornos del espectro autista. Los esfuerzos nacionales progresan de manera sostenida, como lo demuestra el dato brindado por la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, según el cual, el número de estudiantes con trastorno del espectro autista matriculados en el sistema público creció 5.8 en apenas un año, al pasar de 70 estudiantes en el 2012 a 406 en el año lectivo 2013-2014. En lo que respecta al despacho de la primera dama, a mayo de este año, alrededor de 300 niños y niñas con trastorno del espectro autista eran atendidos en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAI recibiendo las terapias demandadas por su condición particular. Más de lo que ahora se trata, estimados y estimadas participantes, en este trascendente congreso, es de explorar las muchas posibilidades de mejorar la vida de las personas con trastorno del espectro autista y convertir los resultados de esta exploración en propuestas que puedan ser adoptadas por los gobiernos de nuestros respectivos países. Propuestas que persigan no sólo mejorar la calidad de la atención de estas poblaciones, sino que, cosa muy importante, universalicen la práctica de la inclusión, entendida como aquella que adapta a los sistemas y estructuras de la escuela y del sector salud. Para citar dos áreas fundamentales a las necesidades de las personas en condiciones especiales. Estoy plenamente convencida de que los debates que se producirán en torno a los temas sugeridos por este congreso arrojarán la luz que necesitamos para ganar la batalla por una sociedad donde la persona con habilidades especiales y de manera específica con trastornos del espectro autista no sea marginada o simplemente integrada, sino una persona incluida con todas las prerrogativas que le acuerdan las constituciones y las leyes. Les deseo los mayores éxitos en sus trabajos y les ofrezco a nombre del pueblo dominicano de mi esposo el presidente Danilo Medina y del mío propio la más cordial y cálida bienvenida. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias.